Asha, ¿qué te puedo decir? La piedra siempre pierde pa' cagar el Brian Finch Es distinto, ustedes que la aplico Quieren hacerlo, pero te digo, yo te gano con mi instinto Es fácil, ha, decirte que voy a ganarte Lo voy a cumplir, yo voy a masacrarte Lo digo, lo cumplo, eso es lo que hago Simplemente con el lag, Asha, volvete pa' tus vagos Ey, es diferente, tu rima y la mía Date cuenta, desvaría Ey, yo la sigo en cada melodía Y no me ceba un carajo, tu rap de porquería Te explico todas diferencias Decir la misma mierda en todas las competencias Y entonces, ¿qué me vas a mí decir? Si mi único objetivo, puto, te voy a partir Ey, es como la flujo Simplemente ves que yo escucho, tu rap es tuyo Para que veas esto Viene para que pierdes en la marea Solamente soy molesto como quieras Ey, no importa lo que te dedica el resto Y que te mientas, lo importante es que no lo creas No seas idiota, ponete en piso Que yo voy a ceñarte que estoy la cota Ey, no es un estribillo Es todo improvisado, vos quedas al lado Ey, te paso el rastrillo Para que entiendas todo lo que yo acomodo Y tengo un par de modos de sonar sencillo Pero igualmente te puedo explicar Que él viene para flamarte algo frecuente Desde siempre Soy coherente como quiero Vos decís que yo esas cosas yo difiero De que yo repito todo lo mismo Es una pelotudez Lo que pasa es que lo que yo cambio Vos no lo entendés Es lo que para voces No, es algo diferente yo si cambio No digo lo mismo Me dice un chapón que rape así hace un año Desde que empezaste no cambiaste nada Son así igual, son así igual Que la vez pasada Entonces, me da igual lo que vos me quieras comentar A mí yo te paso a aplicar Vayan free, no me va a interesar Que critiquen y me habilitaste pa' aplicar Vos vas a escuchar a mil más Que quieren hacer lo que yo hago Pero causos claros al improvisar Así que no te quieras criticar Lo tengo que lo que yo tengo Lo poseo Y así te explico Entre los ritmos doy un paseo A este tarapito Que no es lo mismo, es lo que creo Entonces te paso a explicar Y que yo solo vuelo Ey, no hay consuelo Para este que te pase al vuelo Que no puede encantar lo que yo tengo Para dinamitar en la pista Te das cuenta que como una alguinita Te das cuenta que yo consuelo Tienes lindas pero son rápidas Las miradas A este te explico que Pusito no voy al vuelo Si te gano con la fluidez Si estoy de pie Yo te gano en el suelo Ey, es muy distinto lo que yo te rimo Date cuenta que Cinco de equipo no puede contrarme Si en este momento Ves que lo hago Y si respiro potente Te das cuenta que yo lo hago En este momento Ves que intercalo En este rap Yo te gano Estoy acostumbrado Pasa Yo no rapeo Lo mismo Yo cambio Y después de decir Que en tu rap Y en tu fluidez Hay un cambio Ahí Esta es la diferencia No se si la cansa Ves que lo hago Mi rap Date cuenta que lo hago De esto no inerte Ey, yo Flete ese cuarto Y trato de agotarte Y te digo lo que yo siento Lo que me animo Donde te digo Lo que me dice la gente Te estoy diciendo Lo que pienso yo Y te agoto Pienso una cosa De tarado Vete el trato De esto Ey, yo no cambio No cambio Tonto 3, 2, 1 Y los amigos D, d, d D, d D, d D A ver si me la llevo De que maneja el tema Todo bien Ey, ey Hey tarado Te explico el dilema Tira un beat El cual Homer es tu problema En este momento No es el Brian Fried Porque simplemente Vos querés Oseguir el beat Nada más Simplemente ves Que yo lo hago Ey En esta mierda Date cuenta Tengo esencia Allá yo te gano Con prudencia Es distinto Tira el beat Y es distinta competencia Porque no tiras Fíjate en la ronda Eso te sirve Simplemente con el rap Vos estás muy triste Eso es un chiste Para esto Ves que yo te gano Ey Y en este momento Ves que no soy molesto Dijiste que muy molestabas Y eso no me importa Simplemente con el rap De este cuenta Te muestro bien la serie Ey Que te gano No me importa Porque en este momento Mi momento Me pertenece Momento y momento Porque afirmo Que este es mi momento Y que yo te gano Siempre en este hip hop No voy a rapear Lo que vos te esperas escuchar Por eso algo Algo distinto A lo que hacen los demás Lo vas a flamar Ey Lo vas a escuchar Pero en la mitad No vas a entenderlo Y bueno Que voy a pisar De este pibito Que no puedo conocerlo Que yo conozco Es un pensamiento Es un pensamiento muy toco Se va a caer Va a saber que la mitad De lo que yo tengo Te lo enrosco En el cerebro Y que te entre No seas tan tarado Te das cuenta Que en esta plaza Vos no podes avanzar El pibe no avanza Si decís que no la cazan Porque la opinión De lo demás Para vos es una amenaza Y quieres que te escuchen Que entiendan lo que digo Para eso tenés que luchar Que luche el que quiera escuchar Todo esto No es un texto Es sin pensar Y sale así Brian Free Esa estupidez Ya se la escuché a mil Ponete a pensar Y cambia las cosas Sé distinto Por la cual mariposa Es decir que estás de pie Un abrazo Gracias Jurado Tres Dos Uno Pasa Tres Tres Tres